Guardiola le cierra definitivamente la puerta al FC Barcelona, ¡empezamos! Vos chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal, nuevo vídeo en el que vamos a hablar de la noticia del día para el Barça y no es otra que el rechazo de su mejor entrenador, el mejor entrenador que ha tenido en la historia, DP Guardiola, hemos hablado en el canal como una posible opción para el Barça de cara a 2025, obviamente antes de que ficharan a Flick, antes de que pasara lo que pasó con Xavi, etcétera, etcétera, porque acababa contrato con el City en 2025, se hablaba mucho de su futuro y se le vinculaba al Barça porque está en una situación complicada y necesitaban levantarla, principalmente con un entrenador y luego con jugadores, y claro, obviamente, sonaba Guardiola que acababa contrato en 2025, sonaba Arteta que también acaba contrato en 2025, sonaba Luis Enrique que también acaba contrato en 2025 y finalmente el Barça se precipitó, echó a Xavi, fichó a Flick por una temporada más otra opcional encajaba todavía Guardiola o Luis Enrico Arteta, como os he comentado, en esa posibilidad de 2025 de que Flick no lo haga bien este año, oye, se acaba la temporada, no le hacen la otra opcional que tienen, el 1-1 y se van a por Guardiola, se van a intentar convencerlo. Vale, pues Guardiola ha acabado con todas esas posibilidades y ha acabado declinando esa posibilidad en la entrevista que le han hecho hoy, bueno, le preguntan directamente ¿está la puerta del Barça cerrada para un futuro? Y Guardiola responde, sí, está cerrada. Se quedó en silencio y dijo, somos mayores ya. Una frase, pues oye, contundente, una frase que no deja lugar a dudas y que no ha querido entrar en polémicas ni nada porque le han preguntado también sobre la salida de Xavi y, bueno, en esa comparación de ambos y ha dicho, te aseguro que eso no es mi culpa. Lo que haya podido pasar no es mi culpa. Llevo 14 años o 15 fuera de Barcelona y no soy sospechoso de nada en ese sentido. Se refiere porque la han estado comparando con Xavi y tal y le han dicho que, bueno, que si entendía esas comparaciones y dice, preguntaroslo vosotros que sois los que hacéis esas comparaciones. Yo no las he hecho. Por si alguien la había atacado en ese sentido, yo no sé, no he entendido muy bien esa respuesta o esa pregunta porque yo creo que nadie ha culpado a Guardiola de que echaran a Xavi. O sea, sí que es verdad que se le ha llegado a poner en la posibilidad de entrenar al Barça en 2025 porque, oye, yo considero que el club tiene un problema ahora mismo y creo que lo primero que necesita es un buen entrenador. Entonces, yo, como muchos otros, pensé en Guardiola. Dije, joe, pues a mí me gustaría que, como pasó en su día en el Madrid, el Madrid pasaba por un problema y volvió Zidane, ¿sabes? Cuando lo necesitábamos. Pues yo pensaba que en el Barça pasaría lo mismo. ¿Están problemas? Pues vuelve Guardiola. Si tan culé es, si tan eso es, ¿por qué no vuelve? ¿Por qué no va a ayudar al club ahora que lo necesita? Pues no comparte la misma visión Guardiola al respecto como sí la pueden compartir otros entrenadores u otros equipos, podríamos decir. No entiendo la decisión de no volver. Oye, cada uno tiene su mentalidad. Yo siempre he dicho que creo que Guardiola debería de intentar coger un equipo que no sea puntero, que no sea top, porque ha demostrado ser el mejor entrenador en el Barça, el mejor entrenador en el City, pero nunca lo ha demostrado en un equipo en el que realmente no sea el mejor de ese país. Llegó al City siendo el mejor de la Premier, llegó al Bayern siendo el mejor de Alemania, llegó al Barça, es cierto que no es su mejor momento, pero con una brutalidad de jugadores y con un estilo que ya implantó Rijkaard y que creo que debería de ser ahora cuando diga eh, mira, con unos jugadores que no son los mejores, voy a coger y voy a ganar otra vez. ¿Sabes? Que lo demuestre en ese sentido, como por ejemplo Mourinho lo hizo con Oleoporto. Y conocía a Loporto, nadie ponía a Loporto en el mapa y de repente Mourinho gana una Champions con el Loporto. Tócate los huevos. Pues creo que Guardiola debería de hacer eso, pero a ver, no es decir que tenga miedo ni mucho menos, pero sí que parece, parece que no quiere exponerse a no triunfar con el Barça en un momento dedicado y que la gente diga, anda, pues Guardiola no es tan bueno como se pensaba. Repito, no soy una crítica a Guardiola, pero sí que es verdad que creo que su equipo lo necesita y creo que le está fallando a su equipo. Irás, no, bueno, Hansi Flick lo va a hacer bien, tal, no lo sabes. ¿Hansi Flick es mejor que Xavi? Sí, eso creo que todos lo saben. Creo, creo, vamos, por lo menos creo que todos lo sabemos. Pero también creo que Guardiola es mejor que Hansi Flick. Y creo que si yo fuese culé, a mí me gustaría que Guardiola volviese. Porque creo que le ayudaría al Barça. Como suele decirse, si tan bueno es, ayúdanos ahora. Yo creo que cuando las cosas, bueno, cuando las cosas no van bien en un club y esa persona es tanto de ese club y hay un presidente con el que está muy bien y con el que está, que joder, que hay buen rollo. No es que digas, es que el presidente es un subnormal y no quiere Guardiola estar con ese presidente. Es el presidente que les llevó al Barça. Es el presidente que estuvo en la etapa gloriosa de Guardiola en el Barça. O sea, chico, yo de verdad no entiendo las declaraciones de Guardiola. No entiendo por qué le cierra la puerta ya al Barça definitivamente. No sé qué ha pasado, no sé qué puede pasar por su cabeza. Dirás, bueno, Diego, igual es que quiere entrenar a alguna selección. Vale, pero tienes tiempo de sobra para hacer todo. Que lleva 10 años o 15 entrenando. Que no lleva 40 años. Mira a Ancelotti, es decir, creo que hay tiempo para todo y creo que si tu equipo está en un momento licado ahora y te necesita ahora es cuando tienes que ir. No dentro de 20 años igual, cuando el Barça vuelva a resucitar, igual Guardiola dice, ahora sí voy al Barça. Ah, claro, no te jode, vete ahora que es cuando te necesitan. De verdad, a mí me ha parecido siempre un entrenador muy bueno. Pero un entrenador que no ha demostrado todavía nada en equipos que no son punteros. Porque no ha entrenado nunca en equipo que no sea puntero. Entonces me queda ver a Guardiola en un Chelsea, por ejemplo, ahora. O en un Arsenal, como está Arteta. O ahora en la Liga, en un Barça, que está muy por debajo de Madrid. Me falta ver a ese Guardiola. A un Guardiola que coja un equipo que no sea el mejor y que no tenga posibilidad de fichar a los mejores como ha llegado. Llegó al City y fichó a un montón. Coño, pues así, no te jode. Creo que hay mucha gente que me entiende a lo que me estoy refiriendo. Otros del Barça que dirán, no, Diego, es que eres hater de Guardiola, es que te ha dado de mamar, no sé qué. Que no, que te estoy diciendo la realidad. Guardiola no ha cogido nunca un equipo que no sea el mejor de ese país. Dirás, no, cuando llegó al Barça fue capaz de subir a echar a Ronaldinho, echar a todo, echar a tal, no sé qué. Sí, pero tenía un tal llamado Leo Messi. Hasta el Tata Martí no ganó con Leo Messi, no me toqué los huevos. O sea, de verdad. Tenía Xavi, tenía Iniesta, tenía Messi. ¡Ostras! Sí, echó a Ronaldinho, echó a Eto'o. Bueno, Eto'o primero le dio el triplete. Antes de irse Eto', que lo quería echar, se quedó al final y le dio el triplete. Y luego lo echó a Eto'o y ya no encontró un delantero como él. Pero, es lo que digo, que de verdad, que creo que tiene que hacer eso. Tiene que coger un equipo que de verdad digas, ¡Ostras! A ver ahora Guardiola cómo lo hace, ¿eh? Porque hay otros entrenadores que los han cogido, esos equipos, y han ganado. Y Guardiola de momento no se ha atrevido a coger a esos equipos. Entonces, no sé el por qué, pero, joe, yo entiendo que ahora mismo te diga la Juventus, de, oye, entrena a la Juventus. Y diga, no, vale, lo entiendo porque no es de la Juventus y no se le ha perdido nada ahí. Pero si el Barça te llama, que es tu equipo, y está pasando por un momento delicado, vete a reanimarlos. Si tan bueno eres, vete a reanimarlos ahora que no tienen la capacidad de fichar. O es que no te atreves porque igual no te pueden fichar lo que quieres y ya, igual, no te va tan bien. ¿Por qué lo hace? De verdad. O sea, no sé. Yo ya sé que este vídeo, los comentarios van a ser llenos de, no, Diogo, pero de menosprecias a Guardiola, no estoy menospreciando. Sé que es el mejor entrenador del mundo. O el segundo. Depende de los gustos. A mí me gusta mucho Klopp. Me gusta Mourinho. Bueno, me gustaba Mourinho. Ahora sé que Mourinho no está al nivel de esta gente. Pero sé que en estos momentos, pues mira, lo han demostrado. Xavi Alonso con un Bayern Leverkusen, por ejemplo. Y acaba de empezar su carrera. Klopp lo hizo en el Borussia Dortmund, que le quitó a Guardiola, por cierto. Le ganó al Bayern de Guardiola a Klopp, ¿eh? Y con el Liverpool también. Ni con el mismo presupuesto ni por asomo, también le ha ganado algún año la Premier. Bueno, solo un año de cuatro. Ya, coño, pero mira el presupuesto de ambos. Mira el equipo que tienen ambos. Comparalos, ¿sabes? Entonces, ya digo, creo que Guardiola es el mejor entrenador, el segundo mejor entrenador del mundo. Pero creo que también le hace falta demostrarlo. Y creo que aquí se ha colado rechazando al Barça directamente y no atreviéndose a coger el timón cuando realmente lo necesitan. ¿Que puede que lo de Flick salga bien y no se hable más de Guardiola? Puede ser, pero también puede ser que salga mal. No lo sabes cómo va a salir. Sabes que Flick es un tío que te va a traer una ideología distinta a la que tienen en el Barça. Vamos a ver cómo sale. También ha hablado de Hans y Flick. Le ha dicho que le desea lo mejor, que le ayuden y que le den tiempo, que deberá adaptarse al estilo de los jugadores que tenga. Dijo. Y que bueno, que también es verdad que es un tío muy majo. Ha dicho que fueron los... Cuando ha coincidido con él que le ha parecido un tío muy amable y que eso, que le desea suerte. También ha hablado de Bernardo Silva y de Cancelo. Dice que no ha recibido ninguna llamada del Barça ni de ningún otro club por Bernardo. Es normal. Este año no se le vincula con el Barça como otros años. Y por último, de Cancelo ha dicho que si él quiere quedarse en Barcelona y los clubes se ponen de acuerdo, que se volverá a hacer. Que no habría ningún tipo de problema. Pero repito, me ha llamado mucho la atención el rechazo al Barça indefinidamente. No quiere saber nada del Barça. Dice que ya son mayorcitos para hablar de este tema. De que la puerta está cerrada. Yo creo que si yo fuese... Si yo fuese culé y me dice eso el entrador qué tanto me ha dado y qué tanto precio le tengo, me fastidiaría. Sinceramente creo que a muchos le debe de fastidiar que Guardiola en estos momentos no sea capaz de coger y venir a echar una mano. Creo. Creo. Igual me equivoco. Igual en comentarios la gente se centra en que he dicho que Guardiola lo ha demostrado en equipos, pero Diego lo ha demostrado en el Barça cuando llegó tal... Bueno. Ahí ya cada uno tiene su visión, pero creo que Raijar también hizo muy buen trabajo dejando el estilo hecho. También te digo una cosa. Pero bueno, en fin. Que no quita remérito. Simplemente es decir que necesita hacer esas otras cosas que han hecho otros entrenadores grandes del mundo del fútbol. Así que nada, chicos. Os dejo por aquí el vídeo. Si os ha gustado, como siempre, agradecería que reventase el botón de like para más. Que os suscribáis los que aún no lo estéis. Que comentéis si os ha parecido. Que activéis la campanita porque os habéis ido a YouTube cada vez que subo un nuevo vídeo. Y recuerda que nos vemos en el próximo. Adiós.